No me pides perdón porque voy a caer No me inventes mentiras que voy a creer No me hables con ganas de arrepentido La verdad tengo miedo que me hagas volver No prometas que vas a cambiar porque quieres volver a mis brazos Y el mar se rompe cabezas de mi corazón en pedazos No me pidas perdón porque corro en el peligro Que si te perdoné Y no quiero ser yo No me pidas perdón que la vida te gabe entre tuya el deseo El deseo de arrancar tu luz en segundos y besa tu cuerpo No me pidas perdón porque soy vulnerable a todos tus encantos Porque te sigo dando No me pidas perdón porque voy a formar esto Por que se te perdonan y besa un niño No me pidas perdón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!